Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios. Dios, hagamos esta oración con fe y devoción, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de mi vida, la luna nos acompaña ahora, y me dispongo a descansar para reponer todas las energías que gasté a lo largo del día. Quiero agradecerte porque te mantienes siempre a mi lado, y porque me muestras tu magnífico amor en todo lo que haces por mí. Te pido Señor por todos mis planes que tengo para mañana. Si es tu voluntad, concédeme la gracia de ir cumpliendo mis objetivos uno a uno. Tú sabes lo que necesito y lo que deseo conseguir. Pon tu mano poderosa sobre mis labores, y bendícelas para alcanzar lo que anhelo en esta vida. Gracias quiero darte por todas las cosas buenas que me pasaron hoy, porque de alguna forma veo reflejado tu gracia en ellas, permitiendo que mi corazón se llene de alegría y de mucha satisfacción. Todas tus bendiciones son maravillosas, oh Señor, y reboso de dicha cuando comprendo que lo haces por tu inmenso amor a mí. Quiero darte gracias también por las cosas que no fueron tan buenas, porque me recuerdan que tengo que tener mucha paciencia y calma para comprender qué es lo que deseas para mí, porque me recuerdas que no estamos libres de maldad solo por estar en tu camino, que las tentaciones del mundo son muy fuertes y que necesito no soltar tu mano para continuar. Esta noche quiero pedirte especialmente por mi familia, agradecerte porque estás pendiente siempre de lo que ellos necesitan, porque tu misericordia es tan grande que no olvidas sus peticiones. Gracias porque a lo largo del día cuidaste sus labores y derramaste tus bendiciones sobre sus vidas. Te pido que nos mantengas unidos y en constante oración, para poder superar las adversidades que la vida nos pueda colocar. Danos la comprensión que necesitamos para poder perdonarnos los unos a los otros y seguir adelante siempre. Gracias porque no olvidas de colocar un plato de comida en nuestra mesa para nutrir nuestros cuerpos, amado Padre. Sin embargo, Señor Misericordioso, quiero pedirte perdón esta noche por las faltas que pude cometer, por los errores que son frecuentes en mí y que me impiden servirte como tú deseas. Concédeme el perdón que te suplico para poder descansar con la mente despejada, con la promesa de ir mejorando mis fallas día a día. Gracias, divino Señor, porque tengo la certeza de que me concederás un día nuevo, con nuevas oportunidades de cumplir mis metas. Confío en que cuidarás mis sueños mientras duermo, y evitarás toda perturbación del enemigo, porque eres todopoderoso y el guardián de mi vida. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 30 Te alabaré, Señor, porque me has levantado, y muy poco se han reído mis contrarios. Señor Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa, y me has vuelto a la vida. Que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos visita el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría. Cuando me iba bien decía entre mí, nada jamás me perturbará. Por tu favor, Señor, yo me mantenía como plantado en montes poderosos. ¿Apenas escondiste tu rostro, vacilé? A ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. ¿Qué ganas si me muero y me bajan al hoyo? ¿Podrá cantar el polvo tu alabanza o pregonar tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Tú has cambiado mi duelo en una danza. Me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor mi Dios, por siempre te alabaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre Nuestro, el credo y el gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria. De Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. Y del Espíritu Santo.